Entonces, y el dinero que le dan a Salinas Pliego y el dinero que le dan a Genaro Villamil para que no haga nada y se haga bien pendejo en los medios públicos que no son de él, sino de todos, ese dinero es nuestro. Y si nosotros como pueblo no entendemos esto, y una cosa es estar con el presidente y admirarlo. Mira, no hay nadie que yo admire más en mi vida y que haya admirado, que es la inteligencia increíble del presidente López Obrador, la capacidad, la tenacidad y lo que ha ayudado a este pueblo. Así que consta en los anales de mi historia que si con alguien yo estoy es con el presidente de México. Pero no puedo dejar de observar, Vicente, en primero que hay una constitución, que hay una ley, que ellos tienen la obligación de hacer, que hay un error en la manera en cómo están destinando los recursos públicos en materia de comunicación, que Genaro Villamil debería de salir de donde está porque no ha podido en cinco años hacer un proyecto que acompañe verdaderamente al presidente para defender en materia de medios de comunicación y blindar la comunicación en este país y darle a los ciudadanos mexicanos la garantía que nos merecemos, según el artículo 6 de la Constitución, que dice que es obligación de todos los medios ser plurales, veraces, oportunos para la información y que no pueden mentirle al pueblo. Ahí está en la Constitución, está tipificado en las leyes. ¿Quién está haciendo que la ley se cumpla, Vicente? ¿Por qué nada más hay que evidenciar los que son tramposos? No, pues sácalos, pues mételos a la cárcel. ¿Cómo? Es un tramposo. Te está obligando, te está callando la boca. Le van a poner un diurex en la boca al presidente para que no pueda volver a hablar de Xochitl. Imagínate, si el presidente no puede hablar de Xochitl, ¿qué nos dejan a nosotros? No, no, Vicente, tenemos que empezar a hablar ya un poco más fuerte, porque el presidente tiene que oírnos. Somos el pueblo, somos el pueblo sabio. Él dice que el pueblo sabio hable, pues somos el pueblo sabio y estamos hablando. A ver si nos oye. Muy bien.